Bueno, estamos preparando desde hace algunos días estos eventos que para nosotros por cumplir 72 años de cantonización de nuestro querido cantón, se los ha venido programando en diferentes fechas y ya nos acercamos al programa de este sábado 20 que es la elección de reina de nuestras queridas parroquias, que se va a desarrollar en una parroquia muy querida como es la parroquia Moromoro, año tras año se ha dado importancia y se quiere dar trascendencia a cada una de las parroquias de nuestro cantón, es así que desde el año pasado este evento se lo ha venido desarrollando ya en la parroquia de Saracay y ahora este año la parroquia anfitriona es la parroquia Moromoro, estamos programando desde la mañana, estamos aquí reunidas con todas las señoritas candidatas en la sesión de fotos, haciendo un paseo por todos los lugares turísticos, por todos los atractivos que tiene esta hermosa parroquia Moromoro y que es la homenajeada, que es la anfitriona en este caso porque el evento se va a desarrollar aquí, todas las demás parroquias unidas, dándole la importancia que se merece y presentes aquí también para convocar a todo un público para este evento del día sábado 20 de octubre. Dentro del evento galante siempre contamos y con un agradecimiento muy grande a la participación de las parroquias, de las señoritas candidatas, de los padres de familia que están apoyando a ellas y sobre todo la presentación en tres trajes en esa noche, el primer traje que será el traje de coreografía, el segundo que será el traje típico donde se describe o se resalta lo más importante de cada una de las parroquias y el tercer traje que es el traje de gala, que es un traje en el cual cada una también nos deslumbrará con su participación, con su belleza y con su presencia. Bueno, el show artístico, tenemos la participación de un grupo de piñas, un grupo muy querido y un grupo que se proyecta para algo muy grande como es el grupo La Creación que estará también en esa noche brindándonos un concierto de todo su talento y también tendremos la compañía del artista Máximo Escaleras que también estará presente en esa noche. Una invitación como toda la vida con mucho cariño para toda la ciudadanía, para todo el cantón, para todas las parroquias, para todos los amigos y los turistas más que nada que vengan, que participen de este evento, que como todos los eventos es garantizado que va a ser con todo el amor, con todo el cariño para siempre destacar lo hermoso que tenemos en Piñas, principalmente la belleza de nuestras mujeres y también el objetivo que esta administración se ha trazado de darle la importancia a cada uno de los eventos y de ser siempre agradecidos para todos, un agradecimiento muy grande a todos ustedes por la compañía permanente en todos los actos que realizamos con mucho cariño además.